Hola que tal buenos días, buenas tardes, buenas noches, este es tu amigo Tony Miskatonic y el tema de hoy es Kate en la duquesa de Cambridge. Así es mis estrellas, la duquesa de Cambridge pareció contener las lágrimas el día de ayer debido a la crisis de Ucrania cuando visitó el centro cultural ucraniano en Londres junto con su esposo el príncipe William quien dijo todos los apoyamos. Kate de 40 años optó por un elegante suéter de cachemira de Alexander McQueen de 600 dólares en un color azul similar al de la bandera de Ucrania combinado con elegantes pantalones negros cuando se unió al duque de Cambridge de 39 años para conocer los extraordinarios esfuerzos que se están realizando para apoyar a los ucranianos en el Reino Unido y a través de Europa. El duque y la duquesa, quienes revelaron que sus hijos mayores los han estado interrogando sobre el conflicto, llevaron bandejas de brownies de chocolate caseros y barras de granola del palacio de Kensington para dárselas a los miembros de la comunidad ucraniana y a los voluntarios que conocieron. Para mostrar más su apoyo, tanto William como Kate lucieron prendedores que mostraban el azul y el amarillo de la bandera ucraniana debajo de un corazón blanco, mientras que el duque se puso un traje azul marino y un suéter para esta salida en Holland Park. La pareja se enteró de los servicios que se ofrecen en el centro, la increíble cantidad de donaciones que han recibido tras la invasión de Rusia al país y los desafíos que continúan enfrentando para llevar ayuda material donde más se necesita. William les dijo a los voluntarios que Gran Bretaña y el resto de Europa estaban unidos detrás de ellos y habló de la conmoción al ver la guerra en suelo europeo. Todos los apoyamos, dijo, pero agregó que él, como muchos, quería hacer más para ayudar. Nos sentimos tan inútiles, dijo. La pareja ofreció asistencia de su fundación benéfica para niños y jóvenes que sufrían problemas de salud mental y traumas por la guerra, y dijo que sus hijos mayores, el príncipe George y la princesa Charlotte, se habían visto afectados por el desarrollo de la tragedia. Nuestros hijos han estado viniendo a casa preguntando todo al respecto, dijo William. Obviamente están hablando de eso con sus amigos en la escuela. Sugirió que le había resultado difícil discutir algo de eso con sus hijos y agregó que tenía que elegir sus palabras con cuidado para explicar lo que estaba pasando. Mientras participaban en ayudar con la clasificación y el embalaje de los artículos donados, Kate y William también tuvieron la oportunidad de hablar con Salé Saed, director ejecutor. Ejecutivo del Comité de Emergencia para Desastres para obtener más información sobre el llamamiento humanitario de Ucrania en curso y cómo el público del Reino Unido puede continuar ayudando para apoyar a Ucrania. Gracias a la increíble generosidad del público británico, este centro ha recaudado más de 120 millones de libras esterlinas para sus organizaciones benéficas que trabajan sobre el terreno. La duquesa de Cambridge pareció emocionarse un poco cuando habló con miembros de la comunidad ucraniana y voluntarios en el centro. Hubo momentos en los que Kate, visiblemente emocionada, luchaba para contener las lágrimas. Bueno, y a raíz de la presencia de los duques de Cambridge en este centro ucraniano, el día de hoy se ha dado una controversia bastante interesante. Y es que Omid Scobie, el periodista favorito de los duques de Sussex, fue víctima de la desinformación, pero él mismo aprovechó la ocasión para tratar de sacar algo de venenito contra los Cambridge. Y es que la agencia PA mencionó erróneamente, o quizás de mala fe, que el príncipe William mencionó a las personas presentes ahí, que el conflicto en Ucrania era algo ajeno a Europa, y que los británicos estaban más acostumbrados a ver conflictos en África y Asia. A raíz de esto, Omid Scobie tuiteó lo siguiente. No me sorprende ver una reacción violenta contra el comentario ignorante del príncipe William. Europa ha sido testigo de algunos de los conflictos más sangrientos de los últimos dos siglos, los Balcanes, Yugoslavia, Alemania y Kosovo, por nombrar algunos. Pero claro, normalicemos la guerra y la muerte en África y Asia. Después de aparecer esta nota y este comentario de Omid Scobie que hizo que todos los seguidores de los Sussex comenzaran a atacar en redes sociales a los Cambridge por lo supuestamente dicho por el príncipe William, más adelante, miembros de la prensa que verificaron lo dicho por el príncipe William se dieron cuenta de que él nunca dijo tal cosa. Incluso aparece un extracto del video de la presencia de los Cambridge en este evento en el cual las palabras exactas del príncipe William fueron «Todos estamos horrorizados por lo que estamos viendo, las noticias cada día. Es casi insondable. Para nuestra generación es muy extraño ver esto en Europa. Todos los apoyamos a ustedes». «Así que William nunca dijo nada en relación a África o Asia, por lo cual la nota de esta agencia PA es errónea, incluso podríamos decir que hasta malintencionada ya que menciona algo que el príncipe William nunca dijo». Así que después de esto, Omid Scobie se vio obligado a tuitear de nuevo y escribió «Después de un informe de la asociación de prensa que afirmaba que el príncipe William dijo que los británicos están más acostumbrados a ver conflictos en África y Asia, se compartió un extracto de la conversación en cuestión, la cual no incluye estas palabras. La agencia AP y el reportero que presentó el escrito aún no han hecho comentarios». Y Omid Scobie tuiteó su información tratando de disculparse sin disculparse realmente escribiendo «La asociación de prensa es la única agencia con acceso completo a todos los compromisos y eventos reales, imágenes y palabras. A menudo son sus informes suscritos por cientos de medios de comunicación los que guían la cobertura de la familia real en todo el mundo». Así pues, con esto Omid Scobie trata de distanciarse de la nota original, la cual él tomó por buena, a raíz de la cual llamó ignorante al príncipe William, sin embargo se trataba de información errónea o malintencionada. Y es lamentable que Omid Scobie, en lugar de disculparse por haber llamado injustamente ignorante al príncipe William, simplemente busca justificarse, pero nunca disculparse. Esto no habla muy bien de él como reportero, ya que realmente no busca la verdad, solo busca oportunidades para golpear. Pero como siempre digo, la mejor opinión la tienes tú, ¿y tú qué piensas al respecto? Y cambiando de tema, Camila, la duquesa de Cornwall, se encontró cara a cara con su yo más joven cuando conoció a la actriz que la interpretó en el drama real The Crown. Camila, de 74 años, conoció a Emerald Fennell, quien interpretó a la duquesa en la cuarta temporada de la serie de Netflix, mientras organizaba una recepción para conmemorar el Día Internacional de la Mujer en Clarence House. Si bien se dijo que la controvertida cuarta serie del programa había alterado a miembros de la familia real, la duquesa parecía encantada de conocer a su doble de la televisión. Fennell, de 36 años, admitió que estaba nerviosa por conocer a la Royal, pero se apresuró a felicitar a Camila por su gracia y buen humor durante su tiempo ante el ojo público. Y parece que Camila también se tomó la reunión de buen humor. Bromeando al decir que era tranquilizador saber que, si me cayera de mi posición en cualquier momento, mi otra yo ficticia está aquí para tomar el control. Esto de acuerdo al diario Telegraph. Entre los demás invitados al evento se encontraba la cantante Mel B, la locutora Emma Barnett e Ina Pristaylo, esposa del embajador de Ucrania en el Reino Unido Vadim Pristayko. La actriz de la serie The Crown dijo sobre su encuentro, fue absolutamente encantador, es una persona tan impresionante que fue muy agradable conocerla hoy en el Día Internacional de la Mujer, porque hace mucho por muchas organizaciones benéficas particularmente centradas en las mujeres. Y agregó, estaba nerviosa de que podría ser arrojada de la Torre de Londres, pero hasta ahora todo marcha bien. Y sobre Camila agregó, ha estado en el centro de atención durante mucho tiempo y siempre lo ha sobrellevado con mucha gracia y buen humor. La duquesa y la actriz charlaron durante unos minutos, pero cuando le preguntaron sobre la conversación, Fennell se mantuvo callada y respondió con una sonrisa, Camila lucía pulida con un vestido azul estructurado adornado con botones dorados, combinado con medias negras y botas a juego. Mientras tanto, la actriz Fennell era la viva imagen de la elegancia, con un blazer cruzado blanco combinado con pantalones sastre a juego. Combinó la prenda de gran tamaño con un bolso extravagante de la casa de moda italiana Schiaparelli, aretes de oro llamativos y un collar grueso a juego. Y durante este evento fue notorio un detalle que hace pensar que tal vez el príncipe Carlos está en conversaciones de paz con el príncipe Harry. Visible sobre una mesa durante el evento, había una fotografía en blanco y negro enmarcada del príncipe de Gales mientras acompañaba a la duquesa de Sussex por el pasillo de la capilla de San Jorge hace cuatro años. La fotografía fue revelada por primera vez por Meghan y Harry en mayo de 2019 en una publicación en su cuenta de Instagram de Sussex Royal para conmemorar su primer aniversario de boda. Esto se produce cuando un experto real afirmó recientemente que el príncipe Harry está en contacto regular con el príncipe Carlos, pero su relación con el príncipe William no se ha recuperado desde la entrevista con Oprah. La fotografía en blanco y negro muestra a la novia recibiendo la bienvenida de su nuevo suegro, el príncipe Carlos. Su ubicación junto a las fotografías de la familia en el bautizo del príncipe Lewis y un retrato del príncipe Harry pueden ser una indicación de que las relaciones entre la familia se están descongelando. A principios de este año, el biógrafo real Tom Bauer afirmó que Meghan y la duquesa de Cornwall, Camila, nunca estuvieron de acuerdo. El escritor, que actualmente está trabajando en una biografía de Meghan, dijo que Camila sospechó durante mucho tiempo de las intenciones de la duquesa. Él le dijo al diario Duzon que ambas mujeres nunca se llevaron bien y explicó, Camila encontró difícil creer que Meghan sacrificaría su carrera e independencia para servir en silencio como una jugadora de equipo dedicada a la monarquía. Sin embargo, agregó que la duquesa se mantuvo serena sobre su aversión por Meghan. Tom dijo que Camila actuó como un consuelo para el príncipe Carlos después de que los Sussex dieran una serie de entrevistas explosivas el año pasado. Y agregó, durante esas conversaciones inevitablemente interminables, torturadas e inconclusas, Camila es del tipo que se referiría a Meghan como esa descarada, la alborotadora egoísta cuyas payasadas siempre terminarán en lágrimas. Se despide tu amigo Tony Miskatonic y te deseo un buen día. ¡Gracias!